Y luego aparecen allá y ya... José vino tu compa Blademir a visitarte, güey. ¿Te gustaría tener la barba como Blademir, güey, o más larga? Chúcale la barba. No, yo todavía estoy chiquillo. ¿No te viste la barba de Blademir o qué? Yo todavía estoy chiquillo, dice. No quiere barba grande, José. Y el nombre, el nombre sí existe, pero es de Juárez, güey, ella. Y lo malo es que Don Lino fue y la sepultó allá en mi pueblo. Y sí la reviven. Pero yo miré el tubo que venía de allá así y llevaba puros insectos así de chiquillo. Puros insectos chiquitos, José. Y nomás golpean los güeyes, nomás van bien listillos. Y si no me quiere creer, necesitaría venir a alguien de ustedes para revisar la lámpara del banco nuevo que acabamos de terminar. Ahí tengo un petardo así de... Color... color plateado y bien picudo. Abajo me venían siguiendo y me dejaron todos los pinches piezas. Todos... todos marcados y de aquí de... Sí, ahí está el clienteado, José. No, güey, te vas a desangrar ahí, güey. Acá me voy. Arre, pues. Me voy a saludarlos. Qué bueno que pasaste a saludar acá al José. Sí, hola. Aquí anda siempre al millón. Eso, güey, esquema. Sí, qué sé. Este güey se va, güey. Mire. José. Esta madre, güey, es una pulsera, güey. Ponte la pulsera para que no se te pierda, güey. De pulsera, güey. Oye, el Jesús se llevó el DVD a arreglar. Ya se lo llevaron, güey. Tengo que apagar ese de ahí. Arre. Arre, güey. Ahora, ¿qué has tirado en el bote, güey? De manteca, de aceite. Ah, ¿trabajabas en una mantequería? Arre. Manteca de aceite. No sabía, güey. Bueno, pues, pues. Se dejaba por esos burros, güey. Dejado por el carro. Y ahí te vengo y te levanto. Y ahí te levanto. Yo. Y ahí te levanto.